Hola chicos, no sé quién está ahí. Es usando el vestido de su actual comprometida, así como lo podemos apreciar en este video. Pues ya sabemos que está nada de tiempo de estar formando un matrimonio que de acuerdo a lo que se puede apreciar se ve que son una pareja, que se llevan muy bien, por consiguiente, es una relación que va a perdurar por mucho tiempo. Así como ha sido la relación que tiene Drew con su actual esposa, donde también podemos apreciar un gran entendimiento entre ellos dos y que hasta el momento se pueden apreciar siendo una pareja feliz. JD hace un tiempo mencionaba que no podía creer que ya estaba por casarse, se sentía muy emocionado por comenzar una nueva fase juntos y muy agradecido de tener una compañera tan maravillosa a través de los buenos y malos momentos. La pareja se ha de encontrar muy ocupada con los preparativos de la boda, lo que desconozco es si se podrá ver en la serie de los hermanos o también que le esté vendiendo la exclusiva a alguna revista. Eso es algo que se desconoce por el momento, pero ya sabremos en pocos días que se está llevando a cabo su boda, donde también estoy muy seguro que estarán asistiendo sus hermanos, así como también sus padres, con quienes se puede notar que tienen una gran relación y no solo él sino también los hermanos Jonathan y Drew, quienes en pasadas ocasiones mencionan que la familia para ellos es algo que siempre lo ponen como prioridad. Pues en un par de semanas que será la boda del hermano, ya les estaré informando sobre cómo se presentaron Jonathan y Drew, así también como muchos más datos de esta familia. Ya sabes, suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando suba videos seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba y también tu comentario. Para que así sepa que te gustan, y de esta manera realice más videos sobre los hermanos, sigo pendiente de más información en torno a los hermanos, para poder informarte de lo que se encuentran haciendo. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.